Nosotros a través de la Comisión Política hemos solicitado la revisión de los acuerdos de equipulas y entre los acuerdos de equipulas están todos los documentos que yo te he hecho mención que han sido ratificados por todas las asambleas nacionales, los congresos nacionales de Centroamérica motivo por el cual debe ser un menester del Parlamento Centroamericano velar por la seguridad de las elecciones en Centroamérica y no puede haber asimetrías en Centroamérica, no pueden haber elecciones libres en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala y aquí se den elecciones fraudulentas. Tiene que haber equidad en la parte de las elecciones, de la parte de la democracia, de la seguridad democrática y el Parlamento Centroamericano como órgano principal y político, estructura vertebral del sistema de integración centroamericano debe velar por el suceso.